Noticia Flash de Estados Unidos de América. ¿Por qué no ser amigos? Trump y Kennedy intercambian elogios. Patriotas, el expresidente señaló que el demócrata es un buen hombre y su corazón está en el lugar correcto, mientras que el candidato azul destacó las dotes del magnate como polemista. ¿Quién dijo que los adversarios políticos deben odiarse? Donald Trump y Robert F. Kennedy, a pesar de optar a representar a partidos antagónicos en las próximas elecciones presidenciales han intercambiado elogios a través de los medios de comunicación y durante actos de su campaña. El miércoles, el candidato demócrata se negó a hablar mal de su posible rival republicano e hizo un llamamiento a la unión. Una semana antes, Trump había alabado a Kennedy, destacando que es muy buen hombre, su corazón está en el lugar correcto. El expresidente también destacó el sentido común del demócrata, hay muchas cosas, ya sabes, él es un tipo con sentido común y yo también, así que seas conservador o progresista, el sentido común es el sentido común, algo que se nota en las encuestas, en las que ronda el 20% de intención de voto entre los simpatizantes de su partido en las encuestas y es el candidato del que los votantes tienen una opinión más favorable. No debatas contra Trump, el magnate destacó que tiene una buena relación con Kennedy y le agradeció los elogios recibidos por su parte. Él dijo, Trump es el mejor polemista. Simplemente no debatas yendo contra Trump. Me sentí muy honrado por el hecho de que dijera eso. Me alegro de que piense así, señaló. El último episodio del cruce de elogios se vivió en el town hall de Kennedy en News Media. A pesar de los esfuerzos de la presentadora para que criticara a Trump, el candidato demócrata se negó a hacerlo e incluso le agradeció su apoyo. Esto es lo que no voy a hacer en esta carrera. No voy a atacar a otras personas personalmente. Lo que estoy tratando de hacer en esta carrera es ser personas unidas. Estoy orgulloso de gustarle al presidente Trump. Quiero unir a la gente. Y tú dime qué opinas.